bueno señores hemos regresado nuevamente a KOF pero no es KOF al estar ni a videos de anime ni nada una entrevista más jose beregil o jose mejor conocido dueño de space sinceramente quien nos ha dado un respaldo único no lo cuento como un patrocinador pero más que un amigo un hermano atado acompañando a la comunidad de chorrera en lo que fue la KOF 14 de lleno siempre respaldando todo jose esto no es una entrevista de chisme como le digo a todos mis invitados yo aquí no le vengo a preguntar a nadie que cuántos años tienen que la mujer que cuántos hijos no no aquí vamos al grano jose cómo se te da la idea de crear el local llamado space space es un lugar donde puedes ser tú no es lo que te encuentras comúnmente por ahí sino tiene un estilo diferente la gente puede expresarse cada uno es quien es pues no te juzgan si tienes diferentes gustos la idea es que te sientas cómodo y es una combinación de lo que es música con videojuegos y eso fue lo que esperamos ok pero cuando tú o tu socio o tú solo no sé cómo fue el proceso de o sea qué visión tenías tú al comienzo cuando esto no estaba construido lo que era el local ni ya tú tenías la idea me imagino en la mente si yo la dibujé la idea pero cuál era la visión en sí no tenía un enfoque pero quería algo diferente a través del tiempo estuvimos descubriendo que podríamos crear ok yo creo que tú te metes mucho en lo que apoyas aquí apoyas allá mucho talento la gente que quiere emprender si pueden ir de la mano contigo en ayuda en tu ayuda si yo te ayudo o sea eso es lo que yo he visto de aquí yo me acuerdo que cuando comenzamos en la cop 14 ya se jugaba en birrias de casa no conocíamos a jose no sabemos de space creo que es jairo que llega aquí la primera vez no no puede contar esa historia tú desde tu punto porque yo notaba si un día llegó a ir así en la nada preguntando y entre el lugar y quedó enamorado del lugar y me pregunté si fuese pero yo claro que sí porque como dijiste de apoyar a la gente la gente necesita apoyo donde estamos apoyos para crecer entonces si yo puedo apoyar a alguien me hace feliz porque es porque sé que puedo dar ese hernito de arena para poder continuar con su evolución ayudarnos con su progresión y como quiero felicitar a Parker porque lo que está haciendo está haciendo algo diferente está haciendo algo cool y como le dije siempre le digo a ellos para que estar peleando si podemos crear una comunidad más grande y entramos más gente y vamos evolucionando al final panamá es un país pequeño si nos apoyáramos créanme que podemos evolucionar mira que o sea ya dentro del cop por lo menos aquí en panamá ya todo el mundo el logo de space quedó como impregnado porque nosotros la comunidad de chorrera para arriba y para abajo todo el mundo sé que anhel ganó muchos torneos oliver lo cargaba en su momento que ahora juega para pfl e incluso fue con el suéter de space para colombia que el medio vaya que todo el mundo le preguntaba y eso después y eso que cada pose en su momento cuando viajaba a costa rica o sea la marca dentro del por lo menos la comunidad de fighting game dentro del cof se dio a conocer o sea tienes la visión de proyectar más enfocarte en lo que es fighting game la comunidad dentro de lo que es el renglón competitivo o te piensas diversificar a otras áreas que es lo que piensas hacia futuros proyectos bueno así cada uno tiene un proyecto me gustaría apoyarlo a ustedes a mí la verdad me gusta el fighting games y ahorita estén pendientes vamos a tener algo pendiente con los chicos de cof algo bueno que se viene los vídeos recibiendo parker para ver algo buenísimo así que estén pendientes chicos se nos hizo la pregunta y la interrogante de que no no sé ya quitó todos los play ya como que es una discoteca es un ambiente de parking y todo eso esa fue la referencia que medio y yo di que cha que es raro pero yo tengo un tiempo que no voy no sé de nada o sea por lo por eso te digo piensas proyectar el fighting game te baja yo sé que tú tienes como tu gente que jala la comunidad de más no parte que hacían torneos aquí mira en que ha quedado eso ellos están aguantó por lo de la pandemia la pandemia ha hecho un cambio totalmente totalmente grandísimo y uno tiene que ir arruplándose uno tiene que ser versátil es que eso es lo bueno de la marca space space no es una marca que solamente es lo que es ya sino que siempre se anda moviendo siempre anda evolucionando y siempre es como siempre coge su forma pues y los videovuelos siempre están eso es la raíz de space y que no esperamos abandonarlo si más quiere hermano pues una grabación en el espacio ahora era sola para que vean de que no se vendieron yo tomé un par de fotos por ahí el proyecto futuro jose que ya tengo más enfocado en los live yo de puro live en instagram y yo y que fue aquí que parece como un estudio de grabación poder aportar el talento nacional porque para más tenemos muchos genios creativos no solamente en lo artístico sino también los videojuegos miran él miren ustedes que le dan dedicación a eso y y eso es muy importante y muy bonito no es que tenemos muchos genios y hay que impulsarlo así que vamos por encima chicos que no sea algún otro proyecto futuro que tengas algo que tengas en planes se apura ahora ya enfocado en esto vamos a ser los live los pártines más de los sábados fin de semana verdad ok mención a menos lo de los pártines y eso que estoy como medio chivo ya lo conocen los plan parking decíamos los países acuerdan pero vamos a tener la área un área retro vamos a tener el área de computadora y las pantallas para aliviar también en el parking allá atrás con música de videojuegos live station con artistas diferentes género no solamente un género sino de rock de russ red urbano salsa lo que sea porque hay que impulsar a el artista que te iba a decir eso va a ser los sábados todos los sábados ok normal lo otro que te iba así lo de los torneos aclárale a la gente si tú vas a apoyar dentro de lo que es los torneos o cómo va a ser porque hay mucho que tanto porque claro que dan con ese chico había de que no se cambió a ese totalmente no es siempre los torneos y que saben que yo amo los videojuegos los videojuegos forman parte de mi vida y siempre voy a estar con ustedes están eso lo que una de nosotros los videojuegos y la comunidad que está viendo hermano lo que no una son los videojuegos así que vamos a seguir en eso posiblemente como yo te había comentado antes de la grabación jorge nicholson me había comentado de posiblemente hacer un torneo de 2002 m vengo restando mi hermano salud en cabuto y la cuadrilla de hacer un torneo de 2002 m pero como que esa que falta local y eso y y yo te cuentan conmigo chicos te encuentran conmigo cuando quieran te me avisan y vamos a hecho vamos para encima guilty gear también es una comunidad nueva vamos a entrar y trata de no sé yo tóxico sea que yo soy uno de los tóxicos de la comunidad pero al final soy un mal necesario dentro de la comunidad y posiblemente vengan torneos posiblemente viene viene vamos con todo no sé jose algún mensaje algo que le quieras mandar a la comunidad hay chicos que se unan eso es lo mejor que puedan hacer unirse y evolucionar no se queden estáticos o la mierda de no sé quién eso no sirve la reina eso destruye mejor en vez de destruir vamos a crear vamos a evolucionar esto es la vida es una escalera tú me das la mano yo te subo y después el otro te sube y así no vamos como escalando y vamos evolucionando desde un comienzo o sea es la pelea de ego que hay en la comunidad muchas peleas ha atrasado todo lo atrasa y qué resultados hay ninguno tú te imaginas que tú hace poca gente que está como están por su isla cada uno está en su isla te imaginas que esas islas se unieran y se crea un mundo se crea algo más más grande si algo más sólido incluso lo del icon te acuerdas la vuelta que estamos en el aire se cayó eso lo del icon porque salimos de trifulca y si falta unión aunque yo soy yo soy uno lo que digo que mientras el ego no se vaya vamos a seguir lo mismo pero no sé algún mensaje más algo que quieras decir para finalizar unión bueno nada señores su servidor con parker josé el dueño de space y nada señores nos vemos en un próximo vídeo